Diana María Montoya Velilla, Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Medellín. Medellín Futuro continúa trabajando por la preservación de los ecosistemas estratégicos. Por eso, en la conmemoración del Día Internacional de los Bosques Tropicales, resaltamos su importancia para el desarrollo económico y el mantenimiento de todas las formas de vida, pues regular el ciclo del agua, reduce los efectos del cambio climático, contribuyen al equilibrio del oxígeno, evitan inundaciones, derrumbes y deslizamientos y son el hábitat de gran cantidad de especies. La Secretaría de Medio Ambiente, a través de nuestro equipo de ecosistemas y biodiversidad, seguirá con su compromiso de implementar acciones de protección en los cerros tutelares, el Alto de San Miguel, el Jardín Sicumbalar y las cuencas abastecedoras internas y externas de acueductos para que se minimicen en gran medida la destrucción de estos ecosistemas y contribuyamos a su conservación y protección.